Bueno, somos una banda regada acá en Aguante, nos firmamos hace un mes y hacemos Win Metal. Así que queremos, más allá de disfrutar de la música, el heavy, el Aguante, transmitir un mensaje diferente para ustedes. Y ese mensaje es que gracias a Dios estamos acá y queremos colocar una diferencia. La diferencia es que se puede vivir feliz, en libertad, disfrutando de la vida, pero bien. Así que, gracias por el aguante, seguimos con esto que es Cielo de Infierno. Cielo de Infierno 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 Amén, 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 que se va a dar la animación Que en todos los ojos se tratan de un lado Y en todo el sol se crea, o vez da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!